El día de hoy les voy a presentar 11 cosas ridículas que ha hecho Epic Games con Fortnite. ¿A qué me refiero con ridículas? Pues a que no tienen ningún sentido, que no beneficien al jugador, y que pues te quedas preguntándote, ¿pero en qué estaban pensando? Si te parece muy hater de mi parte, no te preocupes, aquí está un video de cosas que Epic ha hecho muy bien, si te quieres sentir mejor ahí. Así que bueno, comencemos. Número 11. La gasolina en los botes. Vamos a irnos de las no tan ridículas a las más ridículas. Obviamente comenzamos súper ligeros, y quiero que entiendan que no son necesariamente cosas pésimas que hayan hecho en el juego, sino que no tienen sentido. Para los que no lo sepan, inicialmente los coches fueron los que comenzaron con la gasolina, las lanchas habían funcionado sin ella antes. Y con los coches, de acuerdo, es innecesario en mi opinión, pero ¿entendible? Las lanchas son un transporte súper limitado de por sí. Si quieres rodear el mapa por el océano te va a tomar bastante tiempo y combustible hacer eso. Si quieres ir por los ríos estás confinado a una ruta específica, y por tierra pues son bastante torpes. ¿Cuál es el punto de ponerles un inconveniente extra? Aunque la verdad es raro que te quedes sin gasolina y puedes conseguir una lancha nueva fácilmente, el hecho de pensar que ponerles gasolina a estos vehículos iba a balancearlos de alguna manera es lo que me parece ridículo. Número 10. Los mechas en arena. Este es uno muy viejo, pero si no lo recuerdan, en la temporada en la que salieron los brutos, estaban disponibles también en el modo arena, lo que causó, claro, el llanto de todos los jugadores competitivos. Y sí, es cierto, en Duos o Squads estos mechas eran bastante cerdos. Y conociendo a la comunidad competitiva me parece ridículo que hayan decidido meterlos específicamente en el modo arena. Personalmente también me molesta mucho que no los hayan puesto en creativo, cuando hay cosas como las naves espaciales, y hasta hay modos específicos del creativo reconocidos por Epic Games que dependen de los brutos. Creo que nunca habría tenido que haber tanto odio hacia los mechas si la comunidad competitiva no se hubiera quejado. Y no se habrían quejado si no los hubieran metido en arena en primer lugar. Número 9. La aparición aleatoria de cofres. Esta es una que todos se saben. El ejemplo perfecto de un paso hacia adelante, dos para atrás. No tiene ningún sentido el cambio de porcentaje de aparición en los cofres, a menos que quieras que tu juego dependa de la suerte. Ah, espera. Número 8. Los gliders y mochilas que solo pueden usarse con una sola skin. Esta brillante idea llegó en la maravillosa temporada de Marvel. Y es algo que se sigue manteniendo aunque a menor escala. Y vaya forma de desperdiciar efectos de caída y gliders que fácilmente podrían usar otros personajes. Y por favor, quiero que aquí alguien me saque la carta de que es por consistencia que solo esos personajes puedan usar esos efectos. Por favor, quiero ver quién va a ser el pavo que va a comentar eso. Número 7. Vender ítems en pack únicamente. Justamente tuvimos el ejemplo reciente del esqueleto del archetype. Que digo, a mí poco me interesa el camuflaje, pero si a alguien le llamara la atención para algún preset suyo, o quiere usarlo en la skin que cambia dependiendo del envoltorio, pues ni modo mi rey a comprarte todo el pack, ¿verdad? Número 6. El logo de Superman. Esto se puede aplicar con otras cosas, pero me parece particularmente ridículo con Superman. Dios mío, de verdad, ¿quién fue el pavazo que dijo? Vamos a poner el logo de Aquaman, los logos de la resistencia de Star Wars, de Batman, de Deadpool, pero ¿el logo? Ah, vamos a hacer que el logo de Superman sea una silueta de un mono con el logo puesto. ¡Oh my god! No creo que a la gente le interese realmente usar el logo más famoso del mundo, ¿verdad? Número 5. Las invitaciones y notificaciones nuevas. Dios mío, ¿esto por qué sigue así? ¿Cuál es el maldito problema de meter una opción de no recibir notificaciones? Si de plano no quieren deshacerse de su nueva interfaz bien bonita que te pone las notificaciones en su rectángulo enorme que hace ruido, ok, mínimo denos la oportunidad de desactivarlas. Sus propias notificaciones están en un lugar que estorba para el mismo propósito que cumplen, que es meter gente a tu lobby. Y que no haya ningún tiempo para mandar invitaciones hace que la gente esté spameando y spameando. Y encima su función a media partida de mantener presionado es... es ridículo. Porque no es para marcar solo como vista la notificación, es para aceptarla. ¿Por qué asumen que si tengo puestos mis settings para que no se pueda unir la gente, lo primero que voy a querer hacer con su botón rápido es que se meta la gente? Número 4. Los precios y calidades de skins. Esto es algo que, ok, no es culpa de Epic Games. Todos los juegos desde CSGO hasta Team Fortress, Overwatch, lo que sea, lo hacen. Ponerle calidades a los ítems cosméticos siempre es algo ridículo. Y este yo creo que les va a sorprender a muchos porque realmente no se cuestiona mucho esto. Es algo que puede parecer obvio. Sí, hay ítems de diferentes precios en todos los juegos. Pero ¿se han preguntado por qué? ¿Qué define la calidad de un ítem sobre otro? Uno pensaría que se podría hacer un tabulador de eso, como... el tiempo de trabajo que le invierten a un skin. Pero claramente hay skins de calidad épica o rara que tienen un diseño mucho más simple que otras. Supongo que podría ser por los pixeles del skin, tal vez. Pero es muy difícil encontrar una forma de evaluar cosméticos en un videojuego. Y es por eso que las microtransacciones son las ridículas en este caso. De nuevo, no es culpa de Fortnite. Pero vamos, que hasta ellos en algún punto vendían un glider a 2.000 pavos. Nunca han vuelto a hacer eso porque se dieron cuenta de que, pues no, nadie va a pagar eso por un glider. Y lo mismo con skins, como los disfraces de dinosaurio. Estas valen 2.000, pero esta no. ¿Por qué? La única forma de evaluar correctamente ítems cosméticos es que la propia comunidad, que es el mercado, ponga el precio. Team Fortress funcionaba excelente en este aspecto porque todos los hats podían ser crafteados por tres refinados. Ya si la gente jamás iba a querer comprar ese hat, pues su precio decaía o aumentaba. Y ahí dependía mucho del diseño de cada uno de los ítems atraer a más gente a comprarlos o no. Que TF2 también la regó en su momento al incluir cajas con cosméticos de ciertos grados, como el CSGO. Poniéndole así un valor artificial que es exactamente el mismo que le ponen las calidades de skins a Fortnite. Definitivamente aquí la verdad es que no hay una solución práctica para esto. Y sí, todos los juegos lo hacen, pero eso no quita que sea algo ridículo. Número 3. Que quitaran las notas de los parches. Esta es una de las mayores paveses que han hecho porque, en serio, ¿cuál es el punto de hacerlo? Antes, en cada actualización, en la página de Epic Games, aparecía exactamente cada uno de los cambios que hacían al juego. Es también una práctica común en todos los videojuegos. Así no tengo que estarme tragando videos clickbait y media hora de código de creador para enterarme de lo que metieron en la actualización. ¿Cuál es el punto de no compartir esa información si de todas formas sale, pero con el riesgo de no ser verídica u oficial? ¡Piren qué estaban pensando! Número 2. El emote de las coronas. Esto es algo que de verdad, brrrr, mecánica más ridícula. Que ya para empezar, la gente ya hace sus puercadas de lobbies con bots, entonces de por sí el valor de las coronas es irrelevante. Pero el hecho de que sea un emote que se reinicie en cada temporada, sin dejar siquiera un rastro de lo que conseguiste, que según ellos es un mérito porque pues es un emote que se gana, y ni siquiera es que acumule todas las wins de tu vida. Creo que ese podría ser otro valor interesante. Pero como se reinicia es la cosa más irrelevante que existe. Y lo ridículo es que no tiene por qué ser así. ¿De qué me sirve saber que arrojé un ítem en la Season 5? ¡Esa sí es una cosa irrelevante! Pero ahí tiene su lugar en los achievements que se van a quedar ahí por toda la vida. Pero algo que requiere un poquito más de esfuerzo y que le puede dar al jugador un sentido de logro mayor que aventar un plátano de tu inventario al piso, no lo ponen. ¿Pero esto qué? Y aquí también quiero incluir cosas de la calidad del juego que realmente no tendrían por qué quitar si fueron algo importante para algunos en su experiencia de Fortnite. Por ejemplo, la Pokédex de los peces. Era algo que sí, seguramente a muchos no les importaba. Pero que fue algo importante para algunas personas y que era algo que le sumaba a Fortnite como juego, no le restaba. Así que sí, las prioridades de mecánicas que tiene Epic Games con Fortnite es algo que considero muy ridículo. Y la número 1, la cosa más ridícula que ha hecho Epic Games en mi opinión es la Ghoul Trooper. ¿Cómo que la Ghoul Trooper? El estilo OG de la Ghoul Trooper. Y todo lo que eso implica. ¿Qué implica? Déjenme les digo. Este estilo primero nos recuerda lo arbitrario que es el regreso de una esquina a la tienda de Fortnite. Que pueden hacer lo que se les antoje con la tienda y que no hay realmente un parámetro para cuándo aparece o cuánto aparece una esquina en la tienda. Y segundo, que es lo que me parece de verdad ridiculísimo, que hayan hecho un segundo estilo para complacer a los pavazos que estaban llorando por una estupidez que ellos mismos se inventaron como la exclusividad de una skin que en ningún momento se suponía que era exclusiva. No es de un pase de batalla, no es de un evento único, es una skin de Halloween. Mira, ahora resulta que todos estos subiditos pidiendo que se mantuviera su exclusividad por algo que ni siquiera tiene ningún mérito, solo estuvieron ahí para comprarla y ya. Es que es ridículo. Y es ridículo que les hayan hecho caso, no puede ser. La Maya es actualmente la skin más exclusiva y rara porque es única entre comillas y porque es del pase. Yo la tengo. Y déjenme decirles, yo no tendría ningún problema con que sacaran en la tienda a la Maya otra vez. ¿A mí eso en qué me afecta? Yo tengo mi skin que quiero y ya. Y ni siquiera era algo exclusivo, mucha gente se la había comprado, solo tenías que existir en ese tiempo y ya, no mereces nada. Hay skins que actualmente han salido menos o han tardado más en volver a la tienda que la Ghoul Trooper en su momento. Y no oyes a todos chillar porque quieren un estilo exclusivo. De hecho, el Hasibat, que era otra skin pavísima también exclusiva entre comillas, tuvo su nuevo estilo. Pero se lo dieron a todos, como debe ser. Oh my god, es que de verdad, para mí sin duda es lo más ridículo que ha hecho Epic Games en Fortnite. Hacerle caso a las ridiculeces de la comunidad. Y miren, tal vez en algún punto haga un top de cosas ridículas de la propia comunidad porque, oh, vaya que tienen lo suyo. Pero por ahora, así nos quedamos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Déjenlo en los comentarios. Nuestras redes sociales y nuestro código de creador están en la descripción. Y como siempre, nos veremos en el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!